A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguitijillos, este vendría a ser el tercer video que tocamos de la polémica de Dalasito Pambisito contra Jerry Moa, aquí está Dalas en directo, miren 21 mil espectadores, impresionante, Dalasito tomando agua, foto de miniatura, Dalas criticando el físico del pasado de Jerry Moa, que les iba a decir, que les iba a decir, ah ya, esta cuenta nos está sirviendo bastante, este tweet ya lo habíamos chequeado, no pasamos a ver los tweets porque ya habíamos revisado bastantes, yo me imagino que tocará los mismos, pero bueno, actualizado, actualizado, sí, esto ha sido de hace 3 horas, incluso tiene extractos de el directo que Dalas está haciendo ahorita, entonces sí que nos puede servir, pero luego nos quedamos por aquí, por aquí más o menos, ya cerré casi todo, porque me lajea, me lajea la laptop, esto ya lo vimos, supuestamente no subía nudos, pues yo obviamente jamás pagué por ver esa aberración, pero a las veces que entraba a ver el tren y de su nombre en Twitter me salían mil votos de ella con las tet al aires, y hasta sabía cómo le quedaron los pezones cicatrizados y asimétricos, un trauma que me quedó, y no era ahí ya, decía Dalas, vayan a ver mis otros dos videos, todavía no los he subido, pero termino este y ya, comienzo a subirlos todos de porrón, sí, posiblemente haya un cuarto video, quién sabe, posiblemente reaccionando a extractos que seguramente Electra recopilará, para ver qué es lo que dice Dalas, ¿no?, porque no voy a acordarme de todo lo que, de todo lo que vi, además que no ha visto todo, este man pone, o chica, no sé, ridículo, se une a mi lista, no que le gusta debatir, y pone un Dalas bloqueado, bueno, Dalas bloqueando, que diga, ya desbloquea la patética y le escribí DM, veremos si se atreve o si se caga, como todas, jajaja, seguimos subiendo, ya, esto ya lo hemos leído, ya lo hemos leído, porque, pues, este, subo de bajada, a ver, este, ¿qué dice? Ah, no, este también ya lo vimos, ¿no? Sí, sí, ya lo vimos, de hecho, esta es la última parte, ¿sí?, que les doy una opinión sobre, sobre ese razonamiento, pues, ¿no?, que no es perfecto, el hecho de que tú tengas una novia muy, muy guapa, no significa que te puede gustar otra chica que es menos guapa que la tuya, porque tiene otras, pues, otras características que también te pueden llamar la atención, que a otros les parecerá más guapa una o la otra, pero ya no entienden, ¿no? Ya que Jerimo es una pedazo de cobarde que tira la piedra y esconde la mano, literal se enrabió conmigo y empezó a atacar desde mi físico hasta mi nacionalidad y me bloqueó de todos lados, tal vez las penosas de sus fans tengan más huevos que ella o no, invito a alguna de estas penosas que se han pasado el día comentando mis tweets con sus marranadas que vengan a directo conmigo a justificarme, a ver por qué idolatran a una señora así de nefasta, mencionen a cuentas de fans de esta desgraciada, a ver si alguna de ellas tiene más valentía que su ídola a responder, jajaja, o a lo mejor son igual de cobardes que ella, no es idolatrar, ¿acaso una mujer no puede defender a otra mujer? Ya, por género, por género, por sexo, ya, esto sí, este, ya vimos este comentario, si las tienes bloqueas, ¿cómo quieres que te respondan? A esto también ya lo vimos, lele colita, te dice esta, estos ya los vimos, ya los vimos, ya, es que como que estaban de bajada, entonces, ya, vamos a seguir pasando A ver esto, pasamos a lo de Javi y lo de Soul, lo tengo aquí Jerry Mua desatada contra Dallas Review, estás por la verra, así te operas la cara mil veces, así te operas la cara mil veces, vas a seguir igual de culero, ¿por qué remite dos veces? También ha defendido a Danny Flow por el debate que tuvo con Dallas hace poco, en fin, Jerry Mua Bueno, no todos lo odian, obviamente hay mucha gente que quiere a Dallas, pero sí que es verdad que hay mucha gente que también lo detesta, ¿no? Sobre todo la gente que va para la élite, ¿no? Qué miserable eres, búscate una puta vida, ¿sí? Te ves bien, mierda Esta es una de las expresiones que mucho se usa cuando alguien se dedica a tener un canal de salseo, ¿no? Dedícate a otra cosa, tengo una vida, ¿qué haces criticando la vida de los demás? Tal caso también se estaría metiendo con los noticieros, ¿no? Que tocan la vida de famosos, y ustedes saben que los famosos de Hollywood, ¿no? Esas estrellas, pues ni siquiera te contestan, casi en ninguna ocasión te van a contestar, aquí pues los youtubers sí que se pueden dirigir a un hater o a alguien, ¿no? O alguien que pueda criticarlos, pero las estrellas de Hollywood, ¿no? Entonces muchos se aprovechan de ese contenido y hacen pues este, y hacen full, full videos de, pues, de las estrellas de Hollywood, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no les van a contestar, que claro que algunos simplemente tocan noticias como que Andrés Peredo, pero se agarran, se agarran de ahí, ¿no? Entonces también se estaría metiendo con ellos y con todo el mundo, porque en sí todos comentan las cosas de los demás, todos se creen, todos se creen con la potestad de tener una superioridad moral, o sea, más que el otro, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos. Tiene un poco de razón en lo de complejo de superioridad, ya, exclamó la princesa. Le dijo hasta pendejo al Danny Flow, se nota que manejan la info para su conveniencia. ¿Pendejo o pedo? ¿Quién es Dalas? Necesito saber el chiste. ¿En serio no lo conocen? Bueno, sí que es verdad que no puede saber, ¿eh? De... Ya. Esto lo dijo Javi y Lord Soul puso esto. Podemos agradecer a Jerry Moa por fomentar una vez más que el resentimiento del mexicano nunca va a desaparecer, demostrado con sus frases como pinche vato primermundista y no porque estés güero. El mexicano siempre haciéndose menos cada que puede. Hablando sobre el tema del racismo, por ejemplo, lo de Juan Garnicio que dijo, ¿no? Que Twitter España, que era muy racismo. A ver, yo como peruano me he topado con... O sea, antes de incluso generar contenido me topé con varios mexicanos que me raciaron, ¿eh? La verdad. No estoy que digo que todos lo harían, obviamente que no, pero es ahí cuando yo, este, me puse a ver más, ¿no? Más a fondo esto y, pues, me he dado cuenta que hay como una especie de rivalidad entre Perú y México. Sobre todo por los temas, este, de comida, ¿no? Que, este, al aguacate no se le debe decir palta, que esto viene de nosotros ya. Y te puedo entender, te puedo entender, sí, pero eso de que luego le tienes mierda al otro que, pues, le llama palta o porque, este, intenta parecerse superior y todo eso, ya. Luego se vienen más mierdas, más mierdas. Pero sí, sí he visto, sí he visto bastante mexicanillo que nos han raseado, ¿eh? A mí me han raseado, ¿eh? Y no solamente mexicanos, pero bueno, este, no voy a decir que todos, no voy a decir que todos. También hay peruanos que rasean a otros y hay peruanos que rasean a su misma, a su misma gente, ¿no? De la sierra, como los costeños y los de la sierra, ¿no? En fin, en fin, en fin. Eso vamos a ver en todos lugares, ¿sí? No solamente en México, no solamente en España, no solamente en los United, en todos lados siempre va a haber gente que va a rasear. No te olvides de mencionar cómo defendió los narco corridos solo porque yo los critiqué. Eso fue lo que dijo Dallas y, bueno, es un pedazo. Esto ya lo vimos. Pero bueno. Entonces vamos a seguir subiendo. Ja, 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 bloqueame otra vez. Rey de los debates. Ya que Jeremu es una pedazo de cobarde, ya. Bueno, supuestamente la chica pone que este, Dallas la ha bloqueado, ¿no? Pero Dallas le contesta y le dice Hace un buen rato que te desbloqueé. Pedazo de patética. Te envié DM y lo estás ignorando a propósito y publicando una captura falsa de que estás bloqueada cuando hace horas que no lo estás. Responde a DM y te en huevos a venir a debatir. Pedazo de manipuladora mitómana como tu Jerry Wah. Mi apuesta es que no se atreverá. Yo tampoco creo que vaya. Él dio miedito al debate. Le hizo el anuel así. ¿Por qué un afán debería de debatir contigo? Detalles sobre la vida de otra persona famosa. Ve a terapia, Dalasito. Medícate de verdad. No es normal este comportamiento. Vamos a darle atrás. ¿Por qué hay más? ¡Mierda! Ya, esto no lo había visto. Oye, da la review. Entonces si te parece bien que desnuden a Jerry Wah con guía porque tiene OnlyFans, pero que tu pareja haga lo mismo o no y tu coherencia ya sabía que se iban a meter con eso, ¿verdad? Que sabía que se iban a meter con eso. Y Dalas seguramente va a explotar aquí. Y sí, creo que dicho y hecho, ¿verdad? Cuando se meten con su novia es más rudo todavía. Daís puto asco las enfermas queriendo meter a mi novia en todos lados. Luego os atrevéis de hablar de que yo soy misógino desgraciadas. Dos. Ya se lo hacen a diario y no la vas a ver con la pu hipocresía de la Jerry Wah ridícula fingiendo que la acosan por ellos, sino que si ya se lo hacen a diario. ¿Qué? ¿Quiere decir que porque se lo hacen a diario ya no tendría por qué quejarse? No estoy entendiendo bien el razonamiento. Ridícula fingiendo que la acosan por ellos. Si no ves la pedazo de hipocresía y ridiculeza en la que consistiría a victimizarse por algo así es que estás fatal y más aún teniendo en cuenta que Jerry Wah enseña mucho más que mi novia, lo cual lo hace todavía más hipócrita. Bueno, según Dalas ha visto contenido de ella que ha estado enseñando las T, incluso que ha visto sus cicatrices y todo eso y que eso no ha sido guía. Bueno, la verdad yo no he visto, pero tampoco es que lo haya buscado. No sé, me parece extraño que Jerry Wah se promocione de esa forma o que vende ese tipo de contenido que pues no le va a ayudar mucho para su imagen. De hecho, poco. Nada. Ya, otra cosa sería hacer edits con guía para degradarla o humillarla. Eso ya sería... Pero de eso estamos hablando, pues no. De eso estamos hablando, de IAs, de fotos hechas con IAs que está en otra cosa. Por ejemplo, a Ari Gameplays, pues no, la tratan de la 399 y todo eso porque tenía su OnlyFans y pues su contenido quizá era un poco más potente, ¿no? Un poco más fuerte que sus fotos de Instagram, ¿no? Que puede salir en bikini, con poca ropa, pero eso no tiene justificación para que tú hagas fotos de ella como que está garchando con otro. Y Juan Guarnizo ahí como filmando y ya no hablo de dibujos, hablo de la cara de Ari Gameplays y hacen el cuerpo, pues no, que pondrán el cuerpo de una estrella, no, por qué sé yo, o de una chica desnuda y le hacen ver como que está tirando con el otro ahí mientras Juan Guarnizo está ahí, o sea, fuerte, fuerte, de verdad. De eso yo más o menos estoy hablando. Y también de hacerla ver, pues, calata por completo, pues, ¿no? Yo no sé si Yerimua habrá subido de verdad ese contenido, me cuesta creer, pero si lo ha hecho así, pues, este, ¿qué les digo, no? O sea, que te quejes de eso, que estén filtrando algo que tú misma has puesto a disposición de gente, no sé, es un poco rarete. Pero vitinsarse porque te hacen desnudo con un cuerpo mejor que el que tiene es de ser... ¿Qué? A ver, a ver, otra cosa sería hacer de disco en la guía para degradarla o humillarla, eso ya sería otro, pero vitimizarte porque te hacen desnuda con un cuerpo mejor que el que tiene es de ser ridícula. Ya bueno, Dalas dice que ella ya se ha mostrado calata y que poner la calata, pero con otro cuerpo... Bueno, para eso tendríamos que ver si es que Yerimua ha puesto ese contenido, si no, no sé. Y poner precio en la cabeza de un M que encima la borró y lloriquear por ello es de ser una enferma. Bueno, según la lógica y el comportamiento de Yerimua, da a entender que lo que están filtrando de ella, pues, no es algo que ella haya subido. O sea, es algo muy ajeno. Muy ajeno y algo que la perjudica. Según el comportamiento y reacción que he visto en ella. No sé. Y no, a mi novia no la vas a ver vitimizándose como la Yerimua, le dará risa igual que a mí me la da vuestra existencia penosa. Es que no entiendo la necesidad de meterla en medio porque es mujer y tiene un Lee también. Bueno, están tratando de utilizar un razonamiento para, pues, este, hallar la supuesta hipocresía de Dalas, ¿no? Por eso es que la meten. No tiene sentido. Están muy obsesionadas con ella. Gente despreciable, sin duda. Solo meten a Lizzie para atacarte. No, Dios mío, no. Ya, vamos a darle atrás. Cha, diablos. La cantidad de influencers que me están contactando, contándome barbaridades sobre la Yerimua es loca. A ver, también habrá muchos influencers que le estarán hablando a Yerimua sobre Dalas, pero ella no lo dice, ¿no? No le tengan miedo a esta tóxica. Es débil y frágil. Su forma de hacer bullying y maltratar a sus seres queridos, estafar a sus seguidores, etc. Es solo una forma para encubrir sus carencias afectivas. No aguanta, se acobarda y no da la cara. Por eso es capaz de insultar, decir barbaridades y luego huir. No soporta que le planteen cara. Igual que sus seguidoras, igual de psicópatas que ella. Llevo todo el día pidiendo alguna que sea valiente para subir a debatir y se acobardan todas. No hagan famosa esta gentuza nefasta. Puede que no quieran debatir con Dalas porque también ya conocen su trayectoria, su trascendencia y su modo superandi, ¿no? Esta fue su propia familia. Esto ya lo leímos, creo. Mejor resumido, imposible. Gracias, Jerry Moa, por tremenda cerrada de hocico que diste hoy. Defendiendo a ti, pa' que esta fue sus propios fans con sus grupos de Telegram. Agredió físicamente a un exnovio suyo, maltratadores, drogadita y para empeorar, promociona esas mismas drogas en sus canciones asquerosas. Dime la definición de patético. Por eso le las dice bien resumido. Y aquí muere, entonces. A ver, le vamos a autorizar y supongo que será el último, ¿no? ¿O quién sabe? ¿Quién sabe? Chipi, chipi, chapachapa, chipi, chipi, chapachapa, dobi, 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 bum, 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 bum. Y bueno, ¿no? Cameo de Javi, cameo de Sol. Y pues este, respuesta del mismo Dallas. Es como, como que, pues no me extraña. Javi, pues este, es amigo de Dallas. Bueno, él dice que no, ¿no? Pero se llevan bien, se llevan bien. Hacen directo juntos. Sol, pues este, ahora como que tiene cierta cordialidad con Dallas, por lo que veo. Antes estaba bloqueado, ¿no? Y ahora, pues este, sí. Se ve que uno responde al tuit del otro. A ver, le damos atrás aquí y tenemos el tuit de Sol. Yo me pregunto, antes de que se me olvide la idea. ¿Ustedes creen que Cry debería salir en defensa de Jerry Mua? Es como que, a ver, se les ve muchas fotos juntos, que están como amiguis. Si serán pareja o no, si habrán tenido su encontrón o no en cama, no lo sé. Pero, pues, ¿no creen que debería darle una manita? No solamente él, sino pues este, otros, ¿no? Como para que equilibre, como para que la balanza se ponga más este, más en equilibrio. Porque está Dallas, está Sol, está Javi. Dallas, eh, Alancito, ¿qué estás pidiendo? ¿Justicia divina o qué cosa? No sé, pero sería más interesante, ¿no? Pero, ya, hablando específicamente de Cry. Cry es muy amigo de, este, de Jerry Mua, ¿cierto? E incluso podría tomar como pretexto de que él también está siendo usado como conejillo de indias. O como saco de bocheo, porque por ahí, por ahí también lo mencionan y le tiran, le tiran caca, ¿cierto? Entonces, este, yo creo que, pues, este, con los números que tiene, y no nada más por los números, sino por, este, por la necesidad que pudiera tener de defender a Jerry Mua, si es su amiga, ¿no? Si es su amiga, este, y yo me imagino que si él es amigo de Jerry Mua es porque considera que, pues, tiene ciertas virtudes, que tiene la razón sobre muchas cosas, qué sé yo. Pero, pero, no sé, ¿ah? No, nunca lo veo comentando nada, nada, nada relacionado a su polémica que tiene Jerry Mua con Dalas. Porque Dalas, pues, este, está contra ella, pues, este, desde hace ya buen, buen tiempo. Y nunca he visto nada, nada locivo de Cry, defendiéndola, dándole, por último, un comentario de apoyo en modo indirecta. Tampoco nada, como que se acobarda, o pasa de largo, o dirá, este no es mi rollo, que ella se las arregle solita, no sé. Es claro, no tiene la obligación de hacerlo, ¿eh? Ya eso, eso, eso te nace, pero bueno. Pero es algo así como lo que, como lo que pasa con Juan Guarnizo cuando Dalas se mete con su mujer, ¿no? Pero ahí es que incluso ese sí sería, pues, este, más bravo, ¿no? Porque estamos hablando, sí, de tu mujer, de tu mujer con la que te casaste, y que Dalas se mete con ella, y que tú no digas nada, pucha, cagada, a ver, qué es cagado esto. Aplico un deja de glorificarme criminal, deja que glorifiquemos criminales, no puedes criticar eso como patada de ahogado. Ya, a ver, vamos a chequear, ¿cuánto vamos acá? 16, ya, al toque, al toque, al toque. Dalas reta alguna seguidora de Jerry Mua que debata con él, ya que Jerry lo bloqueó porque según Dalas no tiene huevos. Esta pelea sigue escalando, se nota que Dalas está bastante molesto. Bueno, ella también, ¿eh? Ya, esto ya lo vimos. Hemos visto todos los tweets, creo. Si las tiene, ya, esto también. Ridículo, esto también. Bien, o sea, o sea, hemos visto creo todos los tweets posibles acá. Nada que decir en este tweet, Dalas review tiene toda la razón, mientras Jerry Mua consumía estupefacientes estando embarazada. Si es cierto esto, pues malazo, ¿eh? Malazo porque le puedes provocar este, un perjuicio muy grave a tu hijo, ¿ya? Algo que a mí me resulta incluso criminal. Dalas siempre ha educado sobre el daño que hacen las draws. Pues sí, cuando tuvieras 0A estando embarazada, vives en el pasado, bla, bla, bla. Esto ya lo vimos también, ¿no? Hemos visto todos los tweets, todos los tweets. Pero ahorita vamos a ver este extracto, ¿sí? Extractos, por ahí creo que puso dos o uno. Algo es algo. Mi tweet salió en el video de Dalas. A ver. Eletra. Sigue la mejor pelea entre Dalas review y Jerry Mua y ya estaba en su live, bla, bla, bla. Ah, ya, este es el primero que hemos visto. Ya, acá está el extracto. Seguramente luego subirá más, ¿ah? Seguramente, seguramente. Ya, ahora sí. Dalas reviewó ese directo para responderle a Jerry Mua y en este clip explica cómo comenzó toda la polémica. Lo que ocurrió es que Jerry estaba haciendo directo y Dalas entró y le dijo que vivía en otro universo, en un mensaje. Y por eso Jerry se molestó y se desató todo este caos. No es que empezó así. Dalas empezó a criticarla por lo del tema de este chico que se hizo el corte. Así como pasó con la chica que se hizo el corte de Dalas Calvo. Ya, un chico se puso el nombre de Jerry Mua. Pues, no, si lo notabas, ya saben, pues, la salsa de tomate en su brazo para no decir sangre. Y pues Dalas la criticó. Y ahí empezó, empezó todo el rollo. Bueno, vamos. Oxford, Lundman. Pero yo la entendí, ¿eh? No sé en qué comentar todo esto. Pucha diablo, o sea, ahora vamos con las pronunciaciones. Ya no es el carácter, la personalidad, este, comentarios que pueden ser racis, homo, sexo, etcétera. Ahora, por si el inglés está bien. No, ahí no se desató el infierno. No, ahí no se desató el infierno. O en tal caso, lo hizo más y más grande. Pero empezó desde lo que les dije. Porque nosotros lo hemos visto acá. Le dije, vives en otro universo. Eso es lo que le dije. Vives en otro universo. Ese comentario, ese comentario, desató por parte de ella. Críticas a mi físico, a mi nacionalidad, y todo lo que está por el medio. Es loco, es loco. No solamente fue eso. O sea, es que Dallas aquí te lo está vendiendo como que él dijo eso nada más. ¿Y dónde está el trasfondo? ¿Dónde están todos los tweets que hemos revisado, señores? Y que han sido los actuales. Y que han sido los actuales. O sea, tengo un video de casi media hora, si mal no me equivoco, tocando full tweets de Dallas contra Jerry Moa, y Jerry Moa también respondiendo a uno que otro. Pero entonces no solamente ha sido eso. Es todo un acumulado. Y ustedes sabrán que hay mucha gente que explota. Porque de hecho yo también vendría a ser así. No estoy que digo que voy a actuar de la misma forma que Jerry Moa y me voy a meter con cosas que vendrían a caer muy, muy bajo. Pero hay personas que te aguantan hasta cierto punto. Insultos, señalamientos, descalificativos, toda clase de críticas. Pero en algún momento ya es como que te vas a frustrar tanto que vas a explotar. Más o menos como el ejemplo de Ned Flanders, lo que pasó. A mí en ese capítulo cuando Ned Flanders se dice Oh, pedacillos de estúpidos, no tienen un cerebro con un demonio. Ya cosas así. Tampoco estoy diciendo que Jerry Moa sea una pastora de una iglesia. Pero pues todos explotamos en algún momento. No nos dejamos. No tenemos por qué dejarnos tampoco. Y ella ha respondido a todos los cuestionamientos que Dallas le ha hecho. Que claro, no lo ha hecho de la mejor forma posible. Es como que ahí la caga y la caga y bien feo. Pues no, ya resaltando cosas que pues no irían. No irían con una buena respuesta. Pero de que ha habido más trasfondo que el que está diciendo Dallas. Por supuesto que ha habido más. En tal caso nomás tendrías que decir take computers. Pues no, no, no da. O sea, el artículo ahí ya para qué. Se supone que esta señora es más joven que yo, ¿eh? Parece mi abuela hablando de informática. No, parece que mi abuela hablando de informática tiene más coherencia que esta señora hablando de informática. Es una cobarde, se ha dedicado a decir un montón de barbaridades de mí y luego bloquearme para que no le pueda responder. Y luego la excusita es de la jajita y es tras de mí que la de la salud de mí. No pienso que lo haya bloqueado como para que Dallas no pueda responder, sino que ya no lo toleraba. Ya estaba harto. Bueno, harta, que diga. Porque como les digo, el trasfondo es más grande. Hemos visto aquí, tweet tras tweet. Sí. ¿Quién más? ¿De mujer? ¿Quién más? ¿De mujer? ¿Verdad? ¿Por qué sé de mujer? Me lo pregunto, así que... Ay, no sé, no me está gustando este extracto. Estima de Electra. ¿Otro extracto no tendrás? Es que... Esta cringe me da... No estoy muy seguro. ¿Qué quería decir? ¿De mujer? ¿O si quería decir? ¿Women? ¿De mujer? No sé. No sé cuánto las dos cosas suponen que pretendía decir, la verdad. Honestamente, no tengo una barra de moda de qué es lo que pretendía decir. No hablo... No hablo... No hablo de escuchando. It's fighting... For... Herself. It's fighting for herself. Fighting for herself. Ahora tengo que la gente como JerryY y la Yuwoki de Sol León quieran estar en una cámara de eco. Porque su cabeza ya es una cámara de eco. Ya, aquí está lo de Sol León. No he visto su polémica, la verdad. No sé de lo que ha sido capaz, qué habrá hecho, qué le cuestionaba a Galas. Tampoco lo tengo claro con lo de Cathy Angel. ¿Qué pasa si dices? Hola, 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 hola. Así les vas a decir. Así les vas a decir. De verdad. Creo honestamente. Esto lo decía de forma totalmente seria. Así les vas a decir. A ver, yo no voy a negar que JerryMoa... O sea, muchas veces ha intentado sonar graciosa, sarcástica, que está en toda la onda, en toda la joda. Pero también suelta comentarios así como que, este... Hágame caso. Hágame caso. Así tienen que hacerlo. Sí, sí, sí. Porque es lo mejor y todo eso. Pero no sé. Que sus estrategias... Sus estrategias hacen que pierda puntos. Eso es lo malo. Alancito, Alancito, Alancito. ¿Pero eso qué significa? Que Alas está quedando como el vencedor. Pues separemos las cosas, ¿no? ¿Qué cosas malas tiene persona A? ¿Qué cosas malas tiene persona B? ¿Sí? Y critiquemos a los dos por igual o todo lo que encontremos de lo malo, pues, ¿no? En ambos bandos, para que no estén diciendo que uno está saltando por el lado derecho porque le cae bien. Bueno, yo no tengo nada que ver con Yerimoa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tendría que defenderla? No me da nada. No me da promoción. Y aunque me diera, yo la criticaría, de verdad. Les juro que aunque Yerimoa me diera promoción, yo criticaría las cosas malas que veo en ella. Que, pues, este, estamos encontrando muchas. Incluso, este, pues, su forma de responder, ya les he dicho que no me parece la más acertada. Es como que su explosión, sí, ha sacado varias cosas como para cuestionar y como para ponerse a analizar. Pero hay otras cosas que, pues, simplemente que no van. No van y, este, y les digo, aunque yo recibiese la promoción de Yerimoa, yo la criticaría. Así como lo de Turbo Plan. Turbo Plan, me dio cierta, este, pues, cierta notoriedad en el pasado con lo de Star Yuki. Me sigue. Oye, en eso también, este, recalco algo bueno de Turbo Puentes, ¿eh? Porque, este, él no me ha dejado el seguir a pesar que yo le he criticado. Pero, como ven, él me, es como que me ha recomendado y yo le he seguido criticando. ¿Por qué? Porque yo no me voy a dejar comprar. Es loco, ¿eh? Es loco. Y mi gran error, el comentario tan horrible que ella considera acoso, ¿eh? Porque no voy a hacer un ser que yo estoy acosando. Es que le dije la frase tan horrible. El horrible comentario de, vives en otro universo. ¡Oh, qué error, piracos, ahorita eres malas! ¿Cómo puedes estar haciendo esto? No, 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 no me vas a vender esto tampoco, Dalas. Es que ya les he dicho, todos los tuits que hemos revisado y también videos pasados que Dalas, este, tiene de Yerimoa y también tuits pasados que Dalas tiene de Yerimoa. O sea, obviamente, obviamente tendríamos que poner a colación todo. No solamente esto. ¿Ustedes creen que alguien votaría a otra persona solamente porque le dice esto? ¿Solamente esto? ¿Y dónde queda el otro? ¿Dónde queda lo demás? El trasfondo. Los días, semanas y meses que Dalas le ha criticado. Por favor, por favor, no, no, no seamos pendejos. Eso se llama acumular. Acumular la dieta. Pues ya, lo dejamos aquí muchachones y cerramos el punto. No sé si habrá otro cuarto video. Posiblemente sí, pero ya vamos a ir subiendo los extractos, ¿sí? Y vamos a ver si hay otro tema.